Voy de mi casa hacia tu casa. Casi cuento los pasos por llegar. La ermita se levanta entre mis ojos. Ya estoy cerca, solo unos pasos más. Cruzo la puerta. Mi mirada recorre en un instante tu morada. Esperándome estás. Un altar refugiente como el oro enmarca tu figura pequeña y original. San José te protege a ti y al niño de tanta soledad. Me siento junto a ti. Fijo mis ojos sobre tu figura. Se humedece. Quiero llorar. ¿Qué pasa, madre mía, en tu presencia? Que con solo mirarte minutos de tu ternura me hace sentir en paz. Como flor que regala de rocío su lozana frescura luce ya. Así el llanto ha refrescado mi alma. Y confiada y protegida espero delante de tu altar. Solo quiero mirarte. Nada quiero pedirte. Sabiendo que me quieres y me esperas, satisfecha estoy ya. Solo tú y yo sabemos, nadie más, las cosas que se dicen al mirar. Mis ojos a los ojos de la madre, a quien solo con mirar sumerecen hasta haciéndome llorar. En silencio y en el recogimiento de tu ermita, musito, mejor canto, una canción de despedida. Mil veces cantada y mil veces repetidas ante tu altar. Madre divina, madre de amor. Adiós, señora. Adiós, adiós. Contigo quiero siempre vivir. Y en un abrazo tuyo, morir, morir, morir. Muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.